Música Pues, lo que me hizo quedarme básicamente es que no tengo a donde ir y no puedo por la parte financiera a irme a otra parte Aquel 2 de septiembre, los vecinos de Villahermosa 1 evacuaron sus viviendas ante el desbordamiento del río Pinula, el cual causó daños a 182 viviendas Han pasado dos meses y dos semanas y los afectados han decidido volver a sus hogares a pesar del peligro que representa Aunque la lluvia calmó y el riesgo será latente en el próximo invierno Siempre, siempre se sienten los retumbos, los temblores de la casa Pero, ay, ¿qué le puedo explicar? Aquí, pues, no tenemos a donde irnos, tenemos que esperar un poquito más Los damnificados dijeron que no tienen dinero para poder seguir pagando el alquiler de un apartamento o una casa Ya que los precios van desde los mil quetzales hasta los dos mil quinientos quetzales Realmente nos ha costado bastante No estamos aquí solo porque, ay, queremos estar aquí Sino que, como le digo yo, por la economía de uno No podemos La familia de Blanca Vargas vive en dos cuartos Ahí cocinan, comen y duermen 11 personas Entre ellos, cuatro menores de edad Más por los niños, pues, han estado bastante malitos de salud Por el frío, por, 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 como verás A veces yo les pongo ahí colchonetas para que duerman en el piso Porque no podemos meter cama ni nada Aquí, pues, estamos todos estrechos Pero, ni modo, tenemos que conformarnos Los únicos que trabajan son sus dos hijos mayores Quienes ganan el sueldo mínimo Dinero con el cual tienen que pagar los servicios básicos de su vivienda Comprar alimentos y pagar las medicinas de su padre A quien operaron hace un mes de la vesícula Luis Hernández señala Que debe de salir a recoger madera a los alrededores de la colonia Ya que no tiene dinero para comprar el gas propano Tal vez para conseguir ahí un poquito de ponche Sí estaría bien, ¿verdad? De ahí, yo, pues, estar en paz No hay que todo estar en paz con la familia En este caso con mi hermano O sea, ya no es la misma expectativa El 4 de octubre, la Mancomunidad del Sur Conformada por las municipalidades de San Miguel Petapa Villacanales, Amatitlán, San José Pinula Santa Catarina Pinula y Villanueva Solicitaron al presidente Alejandro Llamatey Decretar un estado de calamidad en San Miguel Petapa Para apoyar a las familias afectadas El 3 de noviembre La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia Afirmó que la solicitud de la Mancomunidad Fue trasladada al Ministerio de Comunicaciones Para su análisis Se pidió una postura a la cartera Pero no hubo una respuesta al cierre de la nota Para apoyar a los vecinos afectados Pueden comunicarse al número 3078-2862 Con imágenes de Gabriel Molina Para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan